En temas de género, en derechos de las mujeres, Lourdes Gasol Patiño entregó ayer personalmente y en propia mano al diputado panista Daniel Campos Lango una carta donde diversas organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres le exigen que renuncie a la pertenencia que tiene a la Comisión de Igualdad de Género. Lo anterior a raíz de las declaraciones que hizo el legislador panista donde acusa a las asociaciones que promueven los derechos de las mujeres de buscar intereses políticos. A nombre del Frente Guanajuatenses por los Derechos Humanos de las Mujeres, Lourdes Gasol entregó la copia del documento, ya lo había hecho antes desde el 30 de septiembre la presidenta de la mesa directiva del Congreso, la panista Carla Alejandrina Lanusa. Esto es lo que ayer dijo la activista Lourdes Gasol Patiño. Nosotras sí damos la cara, sí decimos las cosas de frente y nada más exhortarlo a que le entrega la reflexión del gran Manuel Azaña. No nos preocupa que un político no sepa hablar, lo que nos preocupa es que no sepa de qué habla. Y le agradezco mucho la petición, la vamos a tomar en cuenta. Pues no es una petición, es una exigencia. Entonces déjeme leerla. Adelante. Ahí se escuchaba al propio Daniel Campos Lango, este audio fue tomado en los momentos en que le hacía entrega de la carta. Por su parte, Erika Arroyo Bello, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada por el PRI, respaldó el trabajo que hacen diariamente las organizaciones civiles en pro de los derechos de las mujeres. La legisladora subió a tribuna para condenar las declaraciones de Daniel Campos, su compañero panista, quien, como le digo, había descalificado este trabajo de las mujeres, llamándolo como vinculado a intereses políticos. Las palabras de Erika Arroyo. En nuestro estado, las organizaciones civiles que trabajan y promueven los derechos de las mujeres han logrado romper la estática de los últimos años, inmersos desde el pasado mes de junio y hasta el próximo mes de enero, en un escenario de atender recomendaciones del grupo de trabajo en el marco del análisis para evaluar la letra de género. Su trabajo, su activismo, su visibilización de la condición y posición de las mujeres en el Estado lograron impulsar los cambios y transformaciones que de forma intencional se habían postergado. Con estas organizaciones e integrantes de la sociedad civil que están dispuestas a transformar y mover la cómoda estabilidad de los cuantos, con ellas sí vamos. A ellas requieren reconocimiento y compromiso y condeno cualquier ataque infundado hacia su trabajo. Más, vinidos de funcionarios o legisladores, quienes debieran cuatevar en su nombre. La diputada Arroyo reconoció el trabajo que realizan diariamente organizaciones de Guanajuato como Victoria Díez de León, Casa de San Miguel Allende o Las Libres, entre otras muchas. Sobre la solicitud que le hizo el Frente de Guanajuatenses por los Derechos Humanos de las Mujeres, Daniel Campos Lango contestó, aseguró que no saldrá de la comisión porque ha trabajado a favor de los derechos de las mujeres. Entonces, esta es la intervención de Daniel Campos Lango. Yo comentar más bien a las asociaciones civiles y organizaciones que más bien nos sumemos a trabajar, que yo creo que hoy se necesita el trabajo coordinado, necesitamos también de esas asociaciones y organizaciones a que trabajen en pro de la mujer. Nosotros lo seguiremos haciendo así y vuelvo a repetir, respetamos las opiniones de todos. Al final del día es una garantía constitucional y tienen derecho de opinar ellas y tengo derecho de opinar yo. Y todos los mexicanos, es una garantía constitucional que viene en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Suman dos las solicitudes para que usted salga de comisiones? El día de ayer lo hacía el diputado Roberto Vallejo para que saliera de la Comisión de Juventud, ahora de la Comisión de Igualdad de Género, ¿a ninguna de las dos se va a retirar usted? Por supuesto que no, yo estoy dispuesto a trabajar. Yo más bien he invitado tanto al diputado Roberto Vallejo como a Naciones a trabajar. Bueno, le llovió a Campos Blanco porque después Roberto Vallejo subió a tribuna para pedir precisamente lo que le preguntaba aquí mi compañera Carmen Pizano sobre su renuncia a la Comisión de la Juventud y ahí intercambiaron en tribuna varios argumentos. En otros temas, el segundo informe de gobierno...